¡Suscríbete al canal! ¿Para qué existe la tecnología? Para hacer lo que quiera ser. Que en mi canal de YouTube se vea en todo el mundo. Para llegar al infinito. Para ayudar desde acá. O donde sea. Para eso existe la tecnología, ¿no? Para que todo lo que tenga que pasar pase. Entelo. Tus posibilidades son infinitas. Nuevas hamburguesas a día. Cuando entrenas, se puede irritar tu piel. Protégete con un cuarto de tecnología humectante y 48 horas de protección. De los pases y los tacles. A las charlas de equipo. Nuevo Dav Mencare Sports. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Cachantún. Dav Mencare. Zadía. Entel. CDO presenta. Cachantún Paddle Tour. By Dav Mencare. Presentado por Zadía. Dentro de la energía. Camel. Stephen. Pederninz. Continuar. Estados Unidos. 被. Preferido. aging Stock Diana. Aparentena. Creer. Un Sudden. ız created. El Full Padel Center de Ciudad Empresarial acogió la última fecha de la temporada de Cachantum Padel Tour by Duffmaker. Los mejores padelistas de Chile y grandes exponentes internacionales desplegaron todo su talento para consagrarse campeones luego de tres arduas jornadas bajo el sol abrasador con que se jugó en las canchas de Huechuraba al norte de Santiago. Inmediatamente nuestro alente puso el objetivo en la semifinal de segunda categoría al frente uno de los mejores exponentes de esta división Jorge Catalán quien se consagró campeón en la última fecha del tour ahora haciendo dupla con Gabriel Flores Eterovich buscaban el paso a la final ante la pareja compuesta por Tomás Achondo y Joaquín Guillén. Luego de un primer set apabullante para Catalán y Flores el 6-0 les dio la tranquilidad absoluta en este camino a la corona. La segunda manga fue mucho más estrecha y solamente un quiebre le permitió a esta pareja quedarse con la victoria y asegurar el paso a la gran final de la segunda categoría. Pero inmediatamente nos trasladamos a otro sector del Bulpa del Center donde la quinta categoría destacó por la presencia femenina. Dos parejas mixtas y tres binomios íntegramente femeninos pelearon palmo a palmo por el título de esta división. Entre ellas destacaron la serenense Paulina Silva y Verónica Cerda, ambas jugadoras integraron el grupo 8 de este escalafón logrando quedarse con dos triunfos ante Tomás Garcés y Felipe Arriagada por 7-5 y 6-3. Para cerrar con un apabullante doble 6-0 ante Nicolás Bravo y Carlos Flores. 25 games ganados, 8 perdidos, una diferencia de más 17 para estas competidoras que continuaron sumando triunfos. Esta vez en octavos de final ante Joaquín Mora y Francisco Nieto por parciales de 6-2 y 6-1 en poco menos de 45 minutos de juego. En la ronda de los ocho mejores, el turno fue ante Vicente Vigan y Clemente Ruiz-Tagle. Fue 6-1 y 7-5 para así avanzar a semifinales. Me encanta, en mi familia jugamos casi todos pádel y me gusta venir a Santiago a jugar con mi partner, Vero, que es excelente y es un desafío mayor porque en la serena vamos llegando con otro nivel a jugar allá también. Bueno, la estrategia de nosotros es calmarnos y jugar pádel porque en verdad en esta categoría llegan muchos niños que juegan tenis y ahí nosotros aprovechamos un poco la desesperación de los golpes y también nosotros jugamos más calmados y logramos ganar los partidos. Luego de ganar la semifinal en intenso partido frente a la dupla compuesta por Antonio y Felipe Carmi en tres disputados sets por parciales de 6-7, 6-3 y 6-0, pelearon la gran final ante Raimundo Moncada y Andrés Maclén. Subir una, avanzar una para el próximo año porque nos medimos también en este torneo en cuarta, que no nos fue tan difícil como pensamos, entonces creemos que este va a ser el último en quinta y lograr ganarlo y ya subirnos a cuarta al menos. Llevo tres años ahora, cumplido, sí, sí, y me ha ido bastante bien en la categoría y por eso nos queremos meter ahora a estas categorías con hombres porque es un desafío mucho mayor, son mucho más rápidos, son más ágiles, entonces ahí uno tiene que esforzarse más también. Tras seis victorias consecutivas, Moncada y Maclén frenaron el tranco ganador de la excelente Paulina Silva y también Verónica Cerda. 6-2 y un estrecho 7-6 le impidieron a estas dos jugadoras quedarse con el título de la categoría, pero queda la revancha para la próxima temporada y lograr el ansiado ascenso. En la cuarta división del Chile Paddle Tour hubo una definición de infarto entre la dupla compuesta por Ignacio Tejeda y José Traipe ante Enrique Campino y Camilo Santis. Los primeros sufrieron y bastante en la zona de grupos número 7. Una derrota ante Rodrigo Torres y Gonzalo Cerradilla los dejó en el playoff para clasificar a los octavos de final. Pero de ahí en adelante nada los detuvo hasta conseguir el título de la división. Victorias inobjetables ante Julio Bugueño y Moisés Hernández. Las dudas, eso sí, volvieron tras entregar un set ante Juan Pablo Marín y Nicolás González. Luego dominó absoluto ante Leslie Andreo y Gustavo Fierro y en semifinales consiguieron un cómodo triunfo frente a la pareja de Patricio Ceriche y Javier Poblete para así enfrentar en la final a Campino y Santis. 6-4, 5-7 y 6-3 para subir a lo más alto del podio. Mientras en la tercera división del Cachantún Paddle Tour, Claudio Orellano y Esteban Caray sortearon indictos la fase grupal en la zona 3. Luego deben ser a Morales y Sanz por doble 6-3 y por un doble 6-0 a Manuela Valenzuela y Armando Achondo. En cuartos de final fue triunfo por 6-3 y 6-2 ante Cotto Rodríguez y Ricardo Ramírez. En la ronda de los cuatro mejores sufrieron bastante y extremaron recursos ante Cristian Araneda y Mariano Albeló. Y en la gran final, Arellano y Garay vencieron por 3-6, 6-0 y 6-3 a Ignacio Gómez Barris y Francisco Ovalle. Primer título de la temporada para ambos jugadores para así cerrar con broche de oro su temporada en el Cachantún Paddle Tour by Duffmaker. El Chile Paddle Tour es dinámico. Los tres días en competencia siempre hay un partido disputándose y eso le encanta al público que llega a ver los duelos en el Bull Paddle Center a toda velocidad. Los jugadores disfrutan esta verdadera pasión. Uno de ellos es Germán Buenanueva, uno de los grandes jugadores de la primera categoría. Se quedó con el título en la edición anterior del campeonato junto a Marcelo Martino. Ahora, nuevamente junto al Pato, van en búsqueda de una nueva victoria en el circuito. Se disputan las semifinales y esta dupla enfrenta a Tomás Martínez y Vicente Andrade, todo por la primera categoría. El camino a esta instancia del campeonato arrancó en el grupo número 2. Debut triunfal ante Ensozorio y Patricio Durruti por 6-2 y 6-4, un poco menos de 35 minutos de juego. Luego fue el turno de enfrentar a Diego Achondo y César Uahui. En un primer set notable por parte de los mendocinos, un inapelable 6-0 abrió la puerta para ganar el compromiso. Luego, un triunfo con un quiebre de servicio cerró el juego y el partido por 6-4. En la ronda de los ocho mejores del torneo enfrentaron a Francisco Javier Ruiz Tagli y Carlos Fernández, a los que vencieron por 6-3 y 6-1 en 39 minutos de partido. La pareja Martino-Buena Nueva sigue enfrentando a Martínez y Andrade para clasificar a la gran final de esta categoría. La estrategia ha sido durante todo el cotejo jugar por abajo. Ellos conocen las habilidades de esta dupla. La idea también es complicar su juego y evitar golpes ganadores. La precisión ha sido un factor determinante. Evitar rallies y sentenciar los puntos reafirma la decisión de los mendocinos. Era un partido complejo. El calor hace que se dificulten las cosas. Hubo que redoblar esfuerzos para así terminar rápido el partido y recuperar energías en la gran final. 6-3 y 6-2 favorable para los trasandinos, que suman su segunda final consecutiva en el Cachantumpa del Tour by Duffmaker. La verdad que terminar el año jugando una final, después de haber competido todo el año, es buenísimo. Siempre te da buena energía para arrancar el año. Así que la verdad que feliz de estar en una final más. La verdad, después de quebrar en el primer set y ponernos 5-3, cerrar el set 6-3, ahí ya como que tomamos bastante más confianza y arrancamos el segundo set mucho mejor que el primero y ahí ya sabíamos más o menos que el partido podía caer de nuestro lado. Tipo 7, 7 y media, así que yo creo que la temperatura ya va a bajar un poco en ese horario y bueno, la estrategia que iremos a plantear seguramente va a ser jugar como lo venimos haciendo, tratar de dejar todo en la cancha. Como dijo recién mi compañero, siempre en las finales sabemos tener un plus, ya que jugar una final nuevamente para nosotros nos hace alegrar mucho y bueno, creería que podemos llegar a andar bien si obtenemos un buen partido con Pato. Germán Buenanueva tuvo una explosiva aparición en este circuito, con apenas 3 torneos, se convirtió en uno de los mejores jugadores del campeonato. ¿Cómo se sumó este gran jugador internacional, oriundo de Luján de Cuyo? Bueno, en realidad son muchos años de pádel, yo tengo 34 juegos desde los 7 años y bueno, arranqué gracias a toda mi familia, que mi familia jugaba mucho al pádel, mi papá, mi mamá, mi hermana, jugábamos todos al pádel, toda familia padelera y bueno, me enchufé con el deporte, me gustó, me empezó a ir bien en la categoría juveniles, hicimos una buena trayectoria y bueno, se da que hoy estoy acá, gracias a Dios, jugando a este nivel. 27 años dedicados al pádel, a pesar de lucirse en las categorías juveniles, Allende los Andes, Germán complementa el deporte con la actividad laboral. Yo trabajo en Mendoza, trabajo en una empresa petrolera, mucho trabajo después de los torneos, tengo que viajar a Argentina, Mendoza, tengo que seguir trabajando, uno o dos días de entrenamiento en la semana y la vida continúa con trabajo y cuando nos queda tiempo un poco de deporte. Y a pesar de los acotados tiempos, Buena Nueva sigue su pasión de toda una vida. Ahora junto a Marcelo Pato Martino, esperan rival en la gran final. Luego de triunfar en el grupo uno de la primera categoría, la dupla compuesta por Cristóbal Martínez y Claudio Santibáñez, llega invicta a los cuartos de final, donde enfrentaron a la dupla compuesta por Francisco Verdugo y Patricio León. Triunfo relativamente sencillo en dos sets por 7-5 y 6-1. Este binomio ha disputado seis fechas del torneo, logrando el triunfo en la edición de julio. Ahora buscan su segundo título de la temporada. Al frente estaban Martín Achondo y Cristóbal Molina. El saldo para Martínez y Santibáñez en este cachantún Padre Tour es positivo y buscan cerrar el año en lo más alto del podio. El paso a la final era cosa de tiempo, con el nivel mostrado durante la competencia, triunfo rápido en 38 minutos por 6-2 y 6-1. Llegamos a las finales de este cachantún Padre Tour by Dovbenker, arrancamos el partido por el campeonato de la segunda categoría. Jorge Catalán y Gabriel Torres Eterovic, segunda fecha jugando juntos, van ahora por su segundo título consecutivo. Ambos jugadores integraron el grupo 4 y clasificaron invictos a cuartos de final, donde enfrentaron a Óscar Llévenez y luego en semifinales a Tomás Achondo y Joaquín Guille. Sus rivales en la gran final serán Cristian Yáñez y Pascal Hernández. El primer set fue para los candidatos al título, un parcial de 6-4 para comenzar a pavimentar ese sueño por el título. La segunda manga fue mucho más disputada, Yáñez y Hernández dieron vuelta al marcador y con solo un quiebre igualaron el encuentro. Todo se definía en el tercer set, un partido estrecho, punto tras punto, juego tras juego, llegando a definir vía tiebreak. Los últimos segundos del partido fueron de alto impacto. Finalmente, Jorge Catalán y Gabriel Torres consiguieron un nuevo título juntos, el segundo de este circuito. El rival es muy experimentado, con mucho pádel de mucho tiempo y tuvimos que lucharla desde un principio, sabíamos que iba a ser súper difícil porque había que buscar, ya que ellos tenían mucho pádel, tener que buscar algunos espacios, de repente por físico, alargar un poco los puntos y rematar cuando se nos presentaba la oportunidad. Y afortunadamente se nos dio, pero nos costó muchísimo, fue 9-7 el tercer set, en donde duró prácticamente dos horas el partido y tuvimos que luchar hasta el final. Así que, contento. Estuvimos en el primer set cuando quebramos, porque quebramos en el 5-4 y pudimos cerrarlo inmediatamente. Después, el match point en contra que nos sacamos, que es donde remacho y pega en la red, pasa, me hacen una corta y tuve que seguir corriendo como loco con mi partner. Y afortunadamente él lo cerró y pudimos llevarnos el punto y el match point para nosotros, que tuvimos que remachar tres veces seguida y lo sacamos adelante por eso. Jorge analizó su participación durante la temporada que contó con cinco fechas, dos campeonatos, junto a Gabriel Torres Ceterovich, un subcampeonato, un cuartos de final y una fase previa, efectividad del 60% en el cachantumpa del Tour by Tuffman, que haría el sueño también de poder jugar en primera categoría. Sí, de todas maneras, uno tiene además la experiencia del año, veníamos compitiendo seguido, este es el segundo torneo que nos llevamos de este circuito y esperamos dar el pasito ya el próximo año a primera, a lucharla a primera, nos va a costar, vamos a tener que sufrir mucho al principio, pero hay que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Refrescarse es natural, desde su vertiente de origen natural, Agua Mineral Cachantún, vive natural. ¿Para qué existe la tecnología? Para hacer lo que quiera ser. Que en mi canal de YouTube se vea en todo el mundo. Para llegar al infinito. Para ayudar desde acá. O donde sea. Para eso existe la tecnología, ¿no? Para que todo lo que tenga que pasar pase. Entel, tus posibilidades son infinitas. Nuevas hamburguesas a día. Cuando entrenas, se puede irritar tu piel. Protégete con un cuarto de tecnología humectante y 48 horas de protección. De arquero de tiempo completo a entrenador de media jornada. Nuevo Duffman Care Sports. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Ahora comienza la final de la primera categoría entre Marcelo Martino y Germán Buenanueva ante Claudio Santibáñez y Cristóbal Martínez. Cuando el termómetro registraba 31 grados en Santiago y se acercaba el fin de esta tarde calurosa, las dos parejas buscaban el último título del Cachantumpa del Tour by Duffman Care. Al comienzo del juego, la dupla trasandina mostró superioridad en cancha. Germán Buenanueva tomó la iniciativa, empleó una estrategia algo arriesgada, jugar por alto en contra de Claudio Santibáñez. El Sol sí, les jugó una mala pasada a Martino y Buenanueva, algo que quiere aprovechar el binomio nacional que busca tomar la delantera. Los mendocinos están algo incómodos con el Sol a esa altura del encuentro, pero necesitan salir de esta situación mostrando su mejor pádel. Su sintonía en el terreno de juego es tremenda, punto tras punto acorralan a sus rivales y van retomando las confianzas. El Pato y Germán Buenanueva buscan colocar pelotas más profundas para incomodar a Santibáñez y también remates bajos a Cristóbal Martínez. Ambos jugadores se percataron que la movilidad y rapidez de Cris disminuye cuando hay que jugar por esa zona. Un disputado primer set terminó a favor de Martino y Buenanueva por 6-3. El segundo parcial arrancó con una dupla trasandina jugando siempre al ataque, pero la confianza regresó del lado de Martínez y Santibáñez quienes mostraron toda su potencia y velocidad al servicio del juego. Cristóbal Martínez mostró seguridad en los golpes y dejó sin oportunidad a Martino para contrarrestar su ataque. Consciente que en el primer set la defensa estuvo baja, en esta oportunidad tomaron la iniciativa y jugaron bien ofensivos. En el minuto 40 de partido un largo intercambio de remates entre ambas duplas terminó favorable con Martínez que logra el punto y sigue elevando su nivel. Saque rápido y profundo también caracterizan el juego de este padelista que está llamado a tener un gran 2020 en el Cachantum Padletour. Luego de 5 set points que evitar Martino y Buenanueva la dupla chilena pudo conseguir el set por un marcador de 6-2 con un inspirado Cristóbal Martínez que busca sellar el partido luciéndose en las canchas del Bull Padlet Center. Pero en el último y decisivo set partió nuevamente con ventaja de Martino y Buenanueva la red también ayudó a los mendocinos que rápidamente se pusieron 2-0. Un quiebre en el momento justo les permitió tomar esta bocanada de aire que les permitió mejorar su nivel en el partido. El paso de los minutos y el calor comienzan a mermar a la dupla Santibáñez y Martínez quienes no lograron retomar su nivel del segundo set. La velocidad en el ataque disminuyó y la rapidez de los movimientos fue menor. El último punto bastante disputado. Los chilenos no querían entregar el partido y mostraron coraje pero la técnica y experiencia de Martino y Buenanueva primaron logrando quedarse con la victoria. Triunfo por 6-3 2-6 y 6-3 para sumar un nuevo título en este Cachantumpa del Tour by Duffmaker. Creo que como decía Pato recién tuvimos un primer set muy bueno el segundo set nos pesó un poco el cansancio en el tercero entramos a jugar el último set a matar o morir y la verdad que bueno Pato tuvo unos primeros games excelentes que me dio confianza nos dio tranquilidad yo a partir del tercer cuarto game ya estaba calambrado de las dos piernas le pedí a Pato que por favor se ocupara un poquito del medio y bueno resultó nos jugamos todas las pelotas y gracias a Dios pudimos cerrar el partido. Durísimo durísimo por suerte Ger tiró unas víboras tremendas yo hago mi trabajo meter la pelota así que bueno como te digo resultó felices nada terminamos jugando muy bien en el tercer set de lo cual no veníamos jugando en el segundo set así estábamos medio frustrados así que por suerte ganamos se cierra la temporada del Cachantum Padel Tour by Tuffmenker un año cargado con el mejor pádel de Chile y los jugadores más destacados de la escena local también buscando su proyección en el extranjero Cachantum Cachantum Duffmenker Zadía Entel CBO presentó Cachantum Cachantum Padel Tour by Duffmenker presentado por Zadía Cachantum 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 Cachantum